Esta pregunta va dirigida para la ministra de Sanidad. Quiero saber si va a haber dimisiones, responsabilidades políticas. Y luego dicen que no hay motivos para alarmas y la alarma es tener a esa ministra. Como experto, lo que usted está viendo, esto es un desastre, esto nos ha desbordado como país. Las mangas nos quedan largas del ébola. Tenemos ahora mismo el primer contagio de ébola fuera de África. España es el país que está ocupando las portadas de todos los medios de comunicación del mundo y se debe a una cadena de errores. Porque es que lo que sabemos ya es error tras error tras error tras error. Le pido un sí o un no. Se van a producir más casos de ébola en los próximos días. En Bruselas, reunión de los ministros de Sanidad, Beatriz Zamorano, entre ellos Ana Mato, ay Dios mío. Madre mía, pues no sé si... Bueno, sí, para ellos era la mejor manera. Y dice Mato, lo que tenemos en España, protocolo exportable. Lo que no es exportable es una ministra incapaz, que no sé qué hace allí, y un consejero impresentable que sigue sin dimitir. Los dos siguen sin dimitir. Yo creo que es un error que Mato... Los dos siguen sin dimitir. ¿Y ahora qué hacemos? Es decir, porque la incompetencia ayer de la ministra y de su equipo en la rueda de prensa es espectacular. Y luego te dicen, no alarméis, no alarméis, no. No alarmen ustedes con una ministra de este nivel. ¿Cómo puede estar durante varios días sin ser aislada, sin ser controlada, sin que se pongan en marcha los protocolos de alerta? ¿Cómo puede ocurrir eso? Bueno, ya quisiera tener el talento ya de Houdini. Y además, bueno, ¿cómo acabó Houdini? Y alguien nos dice, pero ¿por qué planteáis de manera recurrente si alguien debe dimitir o no? Hombre, porque ha sido un desastre de gestión. Y sobre todo, porque tenemos memoria. Y nos gusta incomodar. Bueno, todavía no lo saben. Todos los días no lo saben. Yo los que... A esta hora, a esta hora, a esta hora nadie ha dimitido. Y nadie del gobierno ha reconocido aún ni un solo error en la gestión. Y como decía al principio de este programa, aquí no buscamos alarmismo, psicosis ni morbo. Pero aquí creemos en el periodismo que se levanta por las mañanas, no precisamente para hacer amigos, sino para contarles a ustedes, a los ciudadanos, qué pasa, por qué pasa, y para ser incómodos, para preguntar lo que creemos que los ciudadanos tienen que saber. Reclamamos responsabilidades políticas ante esta nefasta gestión de la peor crisis sanitaria en nuestro país. Imaginemos por un momento lo que es que entrasen en su casa y matasen a un miembro de su familia, porque Excalibur era un miembro de su familia. Gracias.